En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los jóvenes de la Banda Sinfónica de la Juventud ofrecieron un concierto navideño dedicado a niños y jóvenes con necesidades especiales de la capital, quienes disfrutaron de cada una de las piezas musicales, que ya son una tradición en esta época de fin de año. Este concierto con fines didácticos se llevó a cabo por segundo año consecutivo gracias a la gestión de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Jóvenes Especiales, APANGE, y el Centro de Arte y Cultura del Autónomo. Realmente el concierto ha sido muy bueno porque el director Daniel ha hecho un concierto didáctico, porque es positivo que el artista muestre, especialmente cuando son públicos infantiles, hay muchos niños en esta ocasión, llegaron bastantes, entonces es muy bueno que el artista pues haga un poquito el papel didáctico y muestre en esta ocasión por ejemplo los tipos de instrumentos, cómo suena cada uno de ellos, y yo creo que los niños quedaron muy contentos realmente. El tema nos apasiona, hemos estado siempre vinculados a este tipo de actividades, decíamos de que la universidad no solamente nos abra siempre, verdad, este tipo de oportunidades, sino que se continúe, verdad, esta actividad en los años que sigan, para que sea un momento no solamente de escuchar música, sino de que ver que también ellos disfrutan el alma con el arte, y con el arte y el alma y la educación, este país puede contribuir a desarrollar y hacer los mejores seres humanos y a los discapacitados a ejercer, verdad, realmente el derecho que tienen de ciudadanía. Al final de la presentación, los miembros de la Sinfónica de la Juventud y familiares de los Jóvenes Especiales expresaron su alegría por compartir y disfrutar de la fiesta de la Navidad. La verdad es muy gratificante para nosotros como músicos o que interpretamos música, transmitir sentimientos a las personas con discapacidad, porque a pesar de que están discapacitados, ellos sienten, ellos pueden sentir, ellos pueden escuchar la música, y para nosotros es lo mejor dar nuestro sentimiento, nuestro corazón por medio de la música hacia ellos, porque ellos se lo merecen. Muy bonito, me encantó, realmente tenemos que apoyar lo nuestro, tenemos bastantes, bastantes personas aquí con muchos potenciales, estuvo muy bonito, me encantó. Sobre la música, la niña que casi baila. Ah, claro, yo casi me pongo a bailar con Damaris, bastante, muy bien, la verdad que sí, me encantó y lástima que no nos demos a conocer mucho, la verdad porque no hay, creo que no hay el apoyo suficiente, pero sí muy bonito. Las autoridades del Centro de Arte y Cultura informaron que este espacio está abierto para este tipo de actividades de vinculación de la universidad con la sociedad, e hicieron una cordial invitación a los capitalinos para que asistan a los diferentes eventos de la temporada navideña. Milton Cruz, UTV.